¿Qué tal amigos de Villahermosa? Soy Pepe Vinci, la voz del caballero de Andrómeda, Neji de Naruto, Loki, hermano de Thor y muchos otros más. Quiero invitarlos al Salón Candiles 3 y 4 este 17 y 18 de octubre. ¡Ahí encenderemos el cosmos! ¡No se lo pierdan! ¡Cadena de Andrómeda!